Esto a mí como médico me impacta profundamente. La actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es como me posiciono yo frente a una realidad. Está más que demostrado médicamente que la actitud de una persona frente a una enfermedad afecta a todos estos niveles. Los linfocitos, ¿qué son linfocitos? Células que atacan bacterias, virus, tumores. Células fagocíticas, los fagocitos, lo mismo, los engloban de otra manera. Son macrófagos, son el servicio de limpieza del organismo. Se ingieren, destruyen todos esos detritos para que no se infecten. Anticuerpos, fibroblastos, generadores de la cicatriz. Todo esto es afectado por la actitud. Y me dirá, ¿pero cómo es posible? Porque la actitud afecta mis emociones. Mis emociones son procesos químicos. Y todas estas células que vemos en la pantalla tienen receptores para esas moléculas. Claro, no es lo mismo que a un linfocito que tiene que pelear con una bacteria. Se le pegue la molécula del entusiasmo que la del desánimo. Porque imagínate un linfocito acercándose a una bacteria con la molécula del desánimo y el propio linfocito, claro, en lenguaje linfocítico, diciendo ¡Oh, yo con esta bacteria no tengo nada que hacer! ¡Yo me voy! Pero es que es así, es decir, lo digo en un plan un poco desenfadado, pero es que es así. Es que se ha demostrado que estas células reaccionan de manera radicalmente diferente según las moléculas de la emoción que se ajusten. Se ha visto, cambiando palabras, problemas por desafíos, como la sangre cambia. Porque cambian las hormonas, cambian las moléculas de las emociones. Entonces, vamos a dejar de hablar tanto de lo que está mal y vamos a hablar un poquito más de qué está pidiendo de nosotros la vida. Pues la vida lo que está pidiendo es que demos la talla que por naturaleza tenemos. ¡Vamos!